Así, mi alma, así. Siempre la izquierda delante y siempre de frente, eh. Así, con suavidad siempre. Que no se despierte, mierda. Que no se despierte nunca, eh. La izquierda delante siempre de frente. Así, mi alma, así. Así, mi alma, así. Siempre de frente. Siempre de frente, mierda. Sí, mi alma, así. Tira para adelante, tira para adelante, tira para adelante. Tira para adelante, tira para adelante, tira para adelante. Tira para adelante, tira para adelante. Tira para adelante, tira para adelante. Tira para adelante, tira para adelante.